Con una inversión de más de 4 millones de pesos se empezaron los trabajos de lo que será la introducción del cableado subterráneo en el poblado El Cibuta. Para esto, varias cuadrigues de trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad excava en varios sectores del lugar desde el pasado lunes. Lo anterior es parte de los nuevos proyectos que ya se tienen para este año, en donde el principal beneficiado será el propio usuario de la energía eléctrica, pues ya no habrá más postes ni cables externos, aunque por el momento solo son hoyos en la tierra los que están haciendo y colocan las mangueras que habrán de resguardar esos cables. Las tareas pudieran durar varias semanas, son más de 600 familias las que están asentadas en el Cibuta y después del primer cuadro en esta ciudad, es el segundo lugar que se trabaja con este tipo de proyectos, como lo es el cableado abajo de la tierra. El superintendente de la Comisión Federal de Electricidad, Rubiano Álvarez, dijo en su momento que estos planes vienen a dar una vida más digna a los pobladores. Además de ofrecer un mejor servicio al cliente, facilitará las labores de mantenimiento al cableado y postería. Con imágenes de Francisco Villa, para Canal 7, el canal de las noticias, Elisa Félix.